... ... ... ... ... ... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No fue yo cuando lo estaba haciendo. Gracias. ¿Vuelve a los años, hijo? ¿Qué te dijo, José? No me hacía nada. No, por eso, hablarle al celular, porque tiene un celular también, hijo. Ahí se quedó. Dice él que usted no...